Llega Skylanders Battlecast. Prepárate para una nueva aventura Skylanders que redefine por completo los juegos de cartas de batalla. Con Skylanders Battlecast puedes dar vida a tus cartas de batalla en tu tablet o en tu móvil. ¡Lucha con tus Skylanders favoritos! Colecciona cartas para construir el equipo Skylanders definitivo. Compite online o contra tus amigos. Solo tú puedes dar vida a tus cartas de batalla. Construir tu equipo Skylanders y convertirte en el invocador definitivo. Skylanders Battlecast. Skylanders Battlecast.